Televisión. Estamos en ida con Diego Rodríguez. Diego, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo andan? Bueno, felicitaciones. Vas a poder estar ahí en la cancha. Sí, voy a cumplir asistencia perfecta con este partido. ¿Fuiste a todos? Sí, sí, sí. ¿Toda la campaña? Hace 15 años de viajo, así que sí. ¿Y a la Copa pudiste ir a los partidos de local? Ya fui a todos. Me quedaría este para asistencia perfecta. Bueno, vos sos socio, por supuesto. Sí, sí, soy socio y aparte nada. Viajo con la filial de Enzo, Francesco y de Mar del Plata, ¿viste? Somos amigos ya hace varios años y que viajamos con ellos ya. Ya tenemos un circuito armado. Excelente. ¿Para conseguir la entrada, cómo hicieron? Nada, mirá, yo me manejo directamente con la filial, ¿viste? Yo aparte soy presidente de la filial de Río y de la Campinamán. Ahora tenemos media parada, pero bueno, sigo gestionando a través de la filial de Enzo, Francesco y de Mar del Plata, ¿no? Bien. Este, siempre ellos me tienen ahí al tanto con las entradas y eso. Porque viste que estaba todo el tema de meterse a la página oficial de internet, pedir una, que te la asignen. Era todo una historia. Claro, tenés que tener tipo de baño monumental. Somos riveros y no tenés que ser socio, ¿viste? Claro, claro, claro. Te dan un tiempo limitado para poder comprar la entrada. Sí. Y después, nada, tenés que viajar a Buenos Aires a retirarla y eso. Sí, claro. ¿Van a Popular o Platea? Y mirá, los últimos partidos estuvimos yendo a Popular, así que seguramente Popular, sí. Bueno, está muy bien. El estadio va a estar que revienta este sábado. ¿Habían hablado del cambio de horario de partido? Sí, sí, había escuchado, pero viste que esto cambia día a día, más con el partido este tan trascendente, ¿no? Diego, ¿es comparable con qué? Buscá un momento de tu vida y tratá de hacer una comparación. Con... Tenés cuidado lo que vas a decir. No, 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 soy coherente. Este, nada, es algo muy bonito, sinceramente, me entiende la persona que va siempre a la cancha, este, esa es la persona que va a entender el sentimiento que... De cualquier hincha, no solamente arriba y boca, pero bueno, hablamos de esto, es algo... Pero, por ejemplo, sos papá, sos papá, ¿sos papá? Sí, sí, sos padre, sí. Y tener un hijo es más o menos como esta confrontación que se va a desarrollar por única y única, ¿ves? Segundo plano. ¿Segundo plano? Ahí nomás, ¿eh? No, pero depende del resultado, pará, depende del resultado, que si no... No, 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 vuelvo a reiterar lo mismo, vuelvo a reiterar lo mismo, tanto para el hincha de Boca como para el hincha de River, este, es distinto el sentimiento, no lo digo. La persona que va a la cancha siempre lo siente distinto, sufre de otra manera. Por ahí me ha tocado, obvio, los repartidos en la tele, pero en la tele lo sufrí distinto, ¿ves? Mirá cuando escuche, cuando escuche la marchita. Mirá cuando escuche, mirá, mirá cuando escuche esto, mirá. Se vende porque se lleva en la piel, en cualquier lugar que esté siempre al ver. Bueno, ahí está, Copani. Diego, yo conozco, ya varias personas me han dicho, compré el Alplax para el sábado, me tomo una pastilleta y lo veo, lo trato de ver. Imagínate al Tano Pazman, por ejemplo, ¿no? No, se muere, se muere, se muere. ¿Cómo va a ser? Mirá, lo que tiene que somos tan apasionados, ¿no? Los argentinos, con respecto a Fundo, somos tan apasionados que sí, yo acá he llevado gente, únicamente la he llevado a un partido común a conocer Monumental, y sí, una persona que la tuve que acompañar hasta la enfermería de River porque, nada, la agarré palpitaciones y casi queda ahí, en la tribuna. Sí, sí, en este tipo de eventos sube el riesgo, pero esto es médico, sube el riesgo de sufrir algún problema cardíaco. ¿En el mundo entero pasa esto? Sí, 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 ya te digo, o sea, es algo, es algo, es algo, es algo único, las dos canchas van a estar ya en la época, tengo amigos que han ido y me han contado que, bueno, que es un partido espectacular, los dos equipos han dejado todo, dicen que no se guardaron nada, y va a ser lo mismo en cancha de River, ¿no? Claro. Un poco más de público porque la dimensión de la cancha fue más grande, ¿no? Sí. Pero va a ser exactamente lo mismo, con la diferencia de que saben que este es un único partido. No hay otra opción, me va a ser la opción que se van a tener. Diego, mirá lo que nos están poniendo acá, escuchá. Esto no va, ¿eh? Esto no va. ¿Cómo? De un lado se va a escuchar esto, ¿eh? No, de un lado no va a haber hincha de Boca, no se va a escuchar nada de esto. No pasa nada. El primer partido empezó raro porque River manejaba o tenía mejores situaciones, resulta que Boca no se emboca ahí y lo tuvimos que empatar sufriendo. Sí, 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 sí. Pero ya te digo, me dejo tranquilo que tengo compañeros de trabajo de Aníbal Lacanche, me han dicho nada, y se dejaron todo, y la verdad que fue un partido digno de ver, digno de ver. Dice que jugaron, jugaron bien los dos equipos y no se guardaron absolutamente nada, ¿no? Y ahora este partido va a ser absolutamente igual. Va a ser igual. Se van a jugar y aparte saliendo que es un único partido. Chao. No hay otra opción, ¿no? No hay día después. Sí, sí, sí. ¿Qué historia que te vas a llevar, eh? Para toda tu vida, eh? Claro. No, no, no. Sinceramente espero que sea un partido que dejen todo, como sé que lo van a hacer los dos equipos, y que si hay un ganador y en el caso de que sea Boca, que se pueda llevar con total normalidad, la premiación, y que no vaya desmane, ¿viste? Porque nos quedaríamos expuestos, ¿no? Como sociedad, me parece que quedáramos expuestos. El fútbol siempre marca como sociedad como estamos, ¿no? Así que espero que nada, que se llegue a contratar normalidad, va a haber un operativo importante, así que todo aquel que pueda ir temprano, por favor, que vaya temprano, lo recomiendo porque va a haber más controles de lo debido. Se van a cortar, ya me estuvieron informando, eh, mínimo dos o tres cuadrantes, así que no vamos a poder estacionar los autos, o micros, como lo sabemos dejar, este, se suma la seguridad del G-20, que ya hay seguridad por el G-20, así que nada, todo aquel que vaya a ver el partido, eh, por favor, vaya temprano, eh, que no vayan bebidos porque va a haber mucho control policial, mucho, y nada, sería una pena que se queden afuera por pasarse de tragos, seguro. Y con respecto a la reventa, ¿qué opinás? Hoy leíamos con Julio los valores que se están proponiendo para la ilegal reventa, ¿no? Mira, ya les paso a contar a los chicos que compren reventa, a quien compre reventa, eh, lamentablemente no va a poder pasar, porque hay redes de implementación de sistema en cual, si vos no sos socio, eh, y te compran la entrada, va con tu nombre, apellido y DNI. Eso trae un código, la entrada, es un plástico o una tarjeta de crédito. Sí. Trae un código, que si zafás del control de documentos y que se yo, te agarra el molinete en el código, y aparte que las entradas, eh, en el caso del año, el, la semana pasada que estuvieron robando, ya fueron denunciadas, eh, el titular ha entregado la nueva, así que con esa entrada, no van a entrar. Así que, nada, por eso te digo, eh, y vos decís que a No Barra, a No Barra no le han dado entrada, no, no, no ha habido un mercado negro casi propio, eh. No, y bueno, pero ellos, lamentablemente, eh, ya sabemos cómo se maneja, ¿no? Vamos a decir, Poquita, sabemos cómo se maneja en la barra de todos los clubes. Porque después sortean todas las entradas, las pasan por arriba ellos. Mirá, estuve hablando con gente, eh, con, con, con amigos acá de Pinarama, que son socios de Boca y han ido todo el año y se quedaron afuera. Es una lástima porque ellos pagan todo el año partido, y bueno, nada, yo también, o sea, lo primero, imagínate, eh, veo un señor en cancha de River, justo lo engancha a un periodista, le hace una entrevista a ver qué sentía, las situaciones del partido, y dice, no, yo la primera vez que vengo, me tiro con la entrada, me entendí, o sea, el tipo nunca fue a la caita, eh, y nada, viste, se hizo de las dos entradas, imagínate el socio que, que, que abola, que va todo el año, que viene de hace rato, eh, nada, va a ser un, un partido que va a estar muy complicada a la zona, así que, nada, vayan con, con, con tiempo, con tranquilidad, tengan paciencia, eh, va a haber mucho operativo policial, mucho. Diego, la, eh, la Peña tiene algún teléfono de referencia como para contactarse con ustedes, todavía hay posibilidad de viajar? No, 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 ya hay posibilidad, no, ya hay posibilidad, no, ya hay, está en agostada, ya está. Bueno, pero se cae alguno, ponele. No, quién se va, ni enfermo falta. El que, el que, no, no hay forma. Uno que está internado ahí con todos los caños puestos, ponele. Va igual, va igual. Si se cae, si se cae uno, hay un 200, creo. Adiós. No, no, miércoles, no le quieren dar entrada a nadie, a nadie, a nadie. No, 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 porque vamos a decir que nada, vamos a decir que todo el tema este de la reventa se ha cortado, se ha cortado mucho, viste, este, así que ya te digo, este nuevo sistema que he implementado, y Boca también lo he implementado y la verdad que le da resultados, viste, este, que todas las entradas tengan, tengan nombre, apellido y DNI, ¿sabés qué? Me sorprendió, Diego, y te voy a contar una interna, el partido anterior, yo estaba en ese horario, en Buenos Aires, y se escuchaba, bueno, lo clásico, ¿no? Cuando estás en la zona de la cancha de River, que me tocaba estar, se escucha entre la vecindad el griterío cuando hay algún gol a favor o en contra, ¿no? y las puteadas, y bueno, todo lo que viste a estas situaciones, pero me tocó salir de Buenos Aires, y la verdad que no noté, lo comenté después acá, porque no noté ningún alboroto, porque estuvo muy bien hecho el desagote de la cancha, estuvo muy bien pergeñado, muy bien logrado, ¿eh? Así que... River y Boca ya tienen, obvio, por ser, por la estructura que manejan y la gente que manejan, ya tienen un operativo armado, por eso les digo, les vuelvo a reiterar, que en cancha de River se van a cortar las calles 12 cuadras antes, así que todos aquellos que en otros partidos teníamos la posibilidad de estacionar al auto cerca, o los micros cerca, van a quedar muy retirados, ¿viste? Pero sí, sí, nada, ellos ya manejan una fluidez del desagote, las calles ya las tienen estudiadas, ¿viste? Lo mismo va a pasar en River, nada, ya te vuelvo a reiterar, que nosotros que vamos siempre a la cancha queremos que se llene el contrato de normalidad, y la verdad que a nivel nacional el periodismo fomenta sin querer o a veces queriendo a algunos lados, fomenta como este, ¿viste? Uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dijemos de ver qué va a pasar. Minuto, se viene un minuto de reflexión. No, tiene que pasar algo, no. No, 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 escuchá lo que te voy a preguntar, minuto de reflexión, Diego Rodríguez responde. Un pronóstico, de corazón decímelo. Bueno, yo siempre voy a hinchar por River, seguro. Sí, me imagino. ¿Pero qué? Pero no, eso para mí gana River, pero ya te digo, va a ser un partido en el cual los dos van a entregar todo, no van a regalar nada, los técnicos van a poner todo lo que tengan. ¿1 a 0? ¿2 a 1? No, no, si me viste lo que fue el otro partido, no, no. Esto va a ser, no, no, no hay que tirar nubro. ¿No se animan? No, 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 pero porque llegaron los dos mejores y viste lo que pasó. River lo llevaba los 20 minutos. Sí, sí, por ahí le dan vuelta. Y Boca una pelota parada, se puso en ventaja rápidamente. Bueno, va a ser un lindo partido para... Bueno, va a jugar Leo Poncio, eh, vuelve. Sí, 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 bueno, es una tranquilidad lo que tenemos. Está el horario, ¿ya está recontra confirmado? No sé, porque llegaron a las 5 y a las 4. Porque hoy escuché y finalmente no, que no se corría, eh, finalmente. Al final que no se corría. No sé, de estas últimas horas decían que no se corría, que Comebol no había autorizado el corrimiento en horario. Y aparte dice que también está con ese tema de la Comebol, la AFA, que le dicen que no hacen caso, y nada, y aparte, ayer escuchaba una periodista, mirá vos lo que trasciende el fútbol argentino, y más un clásico como este, que hacen reformar todo, o sea, obligamos a la Comebol, que es de otro lugar, a que se adapte a nosotros, a lo que somos nosotros como argentinos, ¿entiendes? Aparte, también la magnitud que va a tener, que vienen presidentes, de Barcelona, del Real Madrid... Bueno, viejo, que viajen una hora antes, si es que hay que correr el horario. No, ellos van a llegar perfecto, eso no va a dar a más, pero hablando de una magnitud, ¿no? Es lo que provoca, ¿no? Porque de hecho va a haber dos o tres presidentes que vienen al G20 y que vienen antes para poder presenciar el partido, ¿no? Sí, ¿no? Ya se corrió eso, ¿no? Sí, 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 nada, así que, nada, es increíble lo que se provoca en un partido tan único. Lo mismo hoy, ayer, perdón, hablábamos con una compañera y no lo podía creer, me dice, pero tanto es, me decía, pero si está el Barcelona o el Real Madrid, no. No hay comparación. Bien, el Barcelona y el Real Madrid no van presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay, a verlo. Bueno, acá van a venir todos. O sea, mirá lo que se provoca, ¿no? Diego, gracias por esta presencia en Radio Power y queríamos saber qué temperatura tiene hoy, si está con 37 y medio, con 38, ya está con fiebre un hincha de River. No, ¿quién? ¿Es que yo? Sí, claro, queríamos saber a ver cómo estaban ustedes, ¿no? Estamos de bien, no, estamos de bien, estamos de bien, estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Gracias. Bueno, Diego, gracias por atendernos. Un saludo a la gente de Boca, de acá, de la Peña. Un saludo para la final de Boca, así que yo también, nada, como acá somos todos conocidos, siempre nos estamos dando un consejo, una mano, o sea, nosotros por parte de la fiel de River, este, nada, ya nos hemos jugado con algunos chicos, porque somos conocidos toda la vida, y nada, ya te digo. Hay que dar el ejemplo. Que se lleve a contratar normalidad, este, todo, y si realmente hay un ganador y es Boca, bueno, que se pueda festejar, que lo pueda premiar como corresponde, y bueno, el hincha de River es que nos vamos a tener que ir, de última nos vamos, pero que no pasan mayores, no, porque no es para tanto tampoco. Seguro. Gracias, Diego. Gracias, Edito, que sea lo mejor. Muy amable, gracias, Choto. Bueno, ahí estábamos, con Diego Rodríguez, organizador, una de las caras visibles de la Peña de River, es filial de River, y la de Boca es Peña, pero no importa, es un detalle, lo importante acá es del partido, entonces va a viajar...